Hola amigos, espero hayan tenido un muy buen inicio de semana, los veo hoy día martes con una noticia muy rápida sobre el Huawei Mate 30 Pro la versión Pro, ahora sabemos que el Mate 30 es sucesor al Mate 20 Pro o Mate 20, la gama Mate 30 es el sucesor a la gama Mate 20 de hace un año que fue muy muy popular y muy vendida por Huawei, muchos de ustedes tienen equipos de esta gama porque da mucho da mucho por el precio y esta vez tenemos una imagen de promo que se filtró, se filtra en entre comillas, después haré un video hablando sobre esas filtraciones que se dan tanto, lo importante de esto es que pareciera haber cuatro cámaras en la parte trasera, recorremos que la versión Pro del Mate 20, y corríjame si me equivoco, tenía tres cámaras y un LED acomodado en un cuadrado en la parte trasera esta vez es un círculo, como se puede distinguir aquí en la imagen, un círculo con cuatro cámaras, al lado se ve un LED, un flash LED doble queda pendiente ver qué estilo de flashes, y de qué son las cámaras se supone, se supone que van a ser dos sensores grandes para la cámara principal, una para una, uno que va a ser un ultra amplio un gran angular, y uno de 5x5 de zoom en módulo periscopio es decir, va a tener bastantes agregados en el área de fotografía el Mate 30 Pro, no se sabe aún si se va a hacer su enfoque principal si va a hacer un equipo de cámara, aunque pareciera todo decir que sí, que el Mate 30 Pro se va a enfocar mucho en el aspecto fotográfico lo importante aquí, interesante es eso, el diseño ahora circular y alcanzamos a distinguir, si distinguen aquí en la imagen se ve como un bisel, por así decirlo, alrededor de la cámara queda a ver si todo eso que se ve así es un ángulo es decir, como que va a estar sobresaliendo la cámara pero a un ángulo que se extienda por la parte trasera del equipo no sé si me explico bien también podemos ver un poco del panel frontal aquí en la imagen y en dicho panel podemos ver un notch regular se ven bordes superiores bastante pequeños pero sí se alcanza a distinguir un notch como los de siempre, cuadraditos y bastante extendido queda a ver cómo va a lanzarse como tal el Mate 30 Pro y queda a ver si el Mate 30 va a conservar las líneas de diseño de este equipo y si el Mate 30 Lite el sucesor al Mate 20 Lite va a tener también estas mismas líneas de diseño ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta este nuevo diseño en formato circular? ¿O preferías el formato cuadrado que conservaban los del año pasado? Personalmente me gusta la estética del círculo aunque tal vez las cámaras en formato de cruz no sé si me explico bien si hubieran visto un poquito mejor ¿Quién sabe? Cada quien por favor comenta tú qué opinas de este diseño y si estás esperando el Mate 30 Lite o si tienes más ansias por este, el Mate 30 Pro sería todo por este video nos vemos de nuevo por favor te invito a que dejes un like aquí en el video es de mucha ayuda y también si es el primero que es del canal te invito a que te suscribas y también comparte el video con aquellas personas que sabes que le gustan estas noticias de los equipos nos vemos en un video muy pronto